Cuando se ama, no hay vida que lo haga morir. Tienes que aceptar que actuaste irresponsablemente, Lucía. Eres una niña y por poco quedas embarazada. Esas cosas, eso no se hace, hijita. Mira, tienes que tener más cuidado, respetar tu cuerpo. Una señorita no se entrega a cualquiera. Papá, me tienes harta. ¿Cuándo vas a querer entender? ¡Mírame! No soy una niña, ya voy a cumplir 19 años. ¿Sabes cuántas mujeres están casadas a mi edad? Necesito que te entre esto, ¿ok, papá? Yo estoy enamorada de Martín y me voy a casar con él. Y mientras tanto voy a estar con él una y cuantas veces queramos, ¿ok? No, 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 no. Una señorita decente debe guardar la virginidad hasta el matrimonio. Y ese animal no te respeta. No puedo creer que digas estas babosadas en pleno siglo XXI. ¿Y sabes qué? Tú no eres el indicado para hablar de respeto. Papá. ¿Dónde estabas? Ya necesitaba la respuesta tuya. ¿Qué novedades me traes? Vengo de ver a una mujercita muy cariñosa. ¿No quedamos que yo hacía al internado? Sí, de ahí vengo. Hablé con la directora. No me dio información. Estoy preparando el terreno. Es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. ¿Cómo lo sabes? Porque dormí en su cama. Confía en mí. Preparo el terreno y luego le saco información. Muy bien. Bien, bien bajado ese balón. Adivina de qué me enteré. ¿De qué? Eva tiene un hijo. ¿Qué? Sí. Yo creo que ese es su punto débil. Si averiguamos quién es el padre, le damos en la cabeza. ¿Y esta criatura? Gabriel y Rodolfo. Este es Eduardito, mi hijo. Mi amor, ese es Gabriel y él es tu tío Rodolfo. Yo no sabía de esto. Ay, pues ahora ya lo sabes. Hola, sobrinita. Ay, no te esfuerces, Rodolfo. Andrea. Ay, ¿te lo paso? Sí. Si llora, le das su biberón. Pero si no se calma, no importa que interrumpan la reunión. No te preocupes. Ok. Que va a estar bien conmigo. Ahorita te veo. Tía. Buenas tardes, señora Rosaura. Buenas. Bárbara. Eh, con permiso que tengo que cuidar al bebé. Bueno, qué padre. Eh, creo que ya estamos todos. Podemos empezar. ¿Y Martín? Ah, eh, no la avisé porque yo la represento y tampoco es necesario que esté Barbarita. Yo me quedo. La próxima vez quiero que estén todos. No importa si los representas o no, Rodolfo. Quise organizar esta reunión para ponerlos al tanto de lo que está ocurriendo en menos. Lo que voy a decir no es ninguna novedad. Acqua acaba de sacar a la venta su nueva colección, cuyos diseños fueron robados de nuestra empresa. ¿Otra vez con eso? Sí, otra vez con eso. Gracias a la jugada sucia que nos hizo el presidente de Acqua, tu novio. Mira, primita, pero ¿cómo dices estupideces? José Ignacio nunca haría algo así. Lo hizo, Bárbara. Ellos nos robaron los diseños de la colección. Y nosotros no nos podemos quedar de barazos cruzados. Vamos a contraatacar. ¿Qué te pasa? ¿Te veo molesto? Tú sabes que me pasa. Supongamos que sí. ¿Por qué me llamaste? ¿Qué hacías en el café con Eva Sotomayor? ¿Qué se traen? ¿Traen un romance ahí escondido, un negocio o qué? ¿Tú sabes eso de no te metas en mi vida y yo no me meto en la tuya? Mira, yo no sé qué está pasando por ese cerebro de chicharo que tienes. Pero espero que no se te esté ocurriendo traicionarla. Ese es paranoico. Estoy con ella porque me encanta. No voy a traicionar a la empresa. No voy a traicionar a Eva. Ni la voy a seducir. Ni la voy a sacar información. Lo único que quiero es estar con ella. ¿Ya?